Hola amigos, vamos a ver en este vídeo la mejor instancia en casa para poder tener torcaces de manera adecuada. Como sabéis, las torcaces y tórtolas son un poquito más sustancias que las palomas rabias y entonces las metemos en las tortines de los rígidos, se pueden dañar, las torcaces siempre necesitan, igual que todas, pero las torcaces especialmente una instancia lo más blandita posible donde no se puedan dañar como es este caso este transportín de tela grande de un metro por 70 por otro metro más o menos y ella siempre va a necesitar una posadera tipo troncos para estar a gusto y bueno la instalaremos lo más higiénico posible y su bol de agua ha sido el bol de comida. No nos extrañaremos cuando tengamos torcaces no verlas comer porque normalmente siempre están cuando uno las ve en modo estatua no se mueven, si bien bueno podremos ver si están comiendo ya solitas tocando el buche, también por el cambio de las deposiciones que es distinto cuando toman papilla que cuando ya empiezan a comer sólido o si tenemos una cámara espía se la podemos poner para ver qué comen porque normalmente cuando uno mira una torcaz no se mueve, se queda en modo estatua, es explosiva cuando se mueve, se mueve bien, sale directa contra las paredes, entonces por eso es importante como por ejemplo esta que le tuvieron que dar puntos puesto que la persona que la tenía la tenía en un sitio muy duro y se hizo daño en la cabeza porque ellas pues se quieren ir aunque no coman y tal y intentar escapar de cualquier forma totalmente de manera explosiva chocando contra todo. Cuando rescatamos una torcaz y no puede ir al centro de rehabilitación porque está muy débil o porque no la admiten o porque tememos que pueda ser sacrificada allí pues bueno le haremos una distancia semejante a esta donde pueda estirar las alas y donde no se dañe y al respecto de la comida si vemos que no reconoce el grano como comida le iremos cambiando el grano por ejemplo le ponemos grano de tórtola otro día otro bol con alpiste de canarios o mistura de pericos porque las torcaces al principio piensan que la comida es paisaje pero no en algún momento van a reconocerlo como alimento y comer si bien va a ser muy difícil que las veamos comer como veis cuando son pichones juveniles tienen el ojito azulado y luego ya de adulta se les pone amarillito y siempre es fácil reconocer una torcaz puesto que tiene en el borde del ala como veis debajo del hombro el blanquito ese blanquito aparece ya desde que son muy bebés cuando empiezan a emplumar y es una manera de poder diferenciar si nos hemos encontrado un pichón muy chiquitito de paloma la bravía versus torcaz entonces hemos dicho que es mejor dos que uno cuatro que uno entonces si tenemos una torcaz vamos a intentar rescatar otra el proceso va a ser el mismo porque van a ocupar la misma el mismo espacio las mismas atenciones entonces si queremos que socialice y le vaya bien y tenga menos miedo y más éxito en todo el proceso de rescatar libertad pues buscaremos un huérfano en época de cría es muy fácil como asistiremos al veterinario para que nos haga un chequeo de cómo está el animal en el propio veterinario tienen varias personas que han llevado a torcaz esa revisión entonces pues podemos estas dos acaban de conocer hace una hora y ya están juntitas todo el rato porque ya no tienen que estar solas ya son hermanos adoptivos y todo les va a ir mucho mejor y se liberarán juntas y no es muy importante los troncos como posadera y la estancia blandita para torcaces estas estas torcadas ahora mismo están ya con cuatro tomas de papilla de 8 mililitros al día de papilla de alta gama siempre y bueno con eso es suficiente y no molestarlas más que para darles de comer a ser posible entre dos personas a no ser que se puede hacer in situ que con algunas se puede se quedan tranquilas y la das directamente sobre el tronco si no alguien agarra la torcaz y el otro la alimenta manejando la cabeza puesto que son bastante explosivas de nuevo en el caso de las torcaces si si por ejemplo están aquí en la etapa 2 y 3 pero no tenemos un voladero para la etapa de entrenamiento ulterior muchas veces conveniente buscar una estancia como esta un poquito más grande donde puedan aunque sea muscular mínimamente y hacer una suelta más directa ya que las torcaces no van a pues si las soltamos en un cuarto pueden dañarse eso hay que valorar el carácter de la torcaz y si hacemos el protocolo del parque con transportín duro pues se van a dañar van a intentar salir como locas entonces en algunos casos para torcaces y tórtolas el protocolo se acorta la última fase hay que buscar una espacio la más grande posible tipo este transportín para hacerlo una suelta directa en un parque perurbano como donde haya muchas torcaces árboles muy altos siempre bajo arbolado donde veamos muchas desespecies y una gran fuente de agua y por supuesto la duda es que todo animal que no come no se puede liberar que siempre estamos que ya está enorme no come pero lo libero no no se libera si el animal no come ya comerá paciencia y es evidente que un animal rescatado silvestre va a querer irse esté enfermo o no esté enfermo esté preparado no esté preparado y recordamos un juicio no agobiarnos que van a haber 15 años de que estén de que estén en la enfermería en su etapa depende si es enfermo o es pichón o está en crecimiento porque luego tiene toda la vida por delante para ser libre no hay que agobiarse con que la torcada lleva un mes un mes en la enfermería o dos no pasa nada y recordamos tiene que ser preparada que es lo más importante se pueden humanizar pero tampoco mascotizar es decir es ponerlas a perros y gatos porque eso también está mal porque los perros y gatos no son amigos en este momento este transportín está encima de un baúl pero luego lo subiremos ya o a una mesa o alguna estantería alta para que estén fuera del alcance del estrés y de todo intentaremos no exponerlo ni a personas ni a gatos ni a perros por supuesto pues aquí un poquito sobre estancia morada de torcaces que también para que estén fuera de torcaces para que estén fuera del alcance del estrés y un poquito más que en la forma de estancia morada de torcaces lo más probablemente cada uno es de las